¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto es fundamental de la división que se ha convertido en un momento en la carrera de la carrera de España. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Marias, el cambio de espiria, segunda porción Manuel Casillas y dependiente de Cantabria. En la venta entera, Marias cumplió Puig de Chirona. Y Manolo Méseres, Manolo. En la tercera posición, Manuel Alonso, Lince Parla, reta de la categoría M75. Los dos primeros son M70 y el tercero es M75. Y en cuarta posición, su compañero Ángel Cana. El primero José Antonio Vargas, del candidato de Segovia. Y Manuel Casillas, dependiente de Cantabria. Vamos de la categoría M70. Por ahí un M75, los dos de la categoría M75. Y lo pasan la primera posición, Manuel Alonso y Ángel Cano. Manuel Alonso, M75, y Ángel Cana también M75. En las dos primeras posiciones. Es Ángel Cano, que la categoría M75. Ángel Cano primero, Manuel Alonso segundo. Ángel, categoría M75. Y tercero Joaquín más, con la categoría M75. Y tercero Joaquín más, con la categoría M75. El primero es Manuel Alonso. El primero es Manuel Alonso. Segunda posición, para la categoría M75. Y pasa ahora la primera posición, Manuel Casillas, del teniente de Cantabria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por el otro momento! Eurando Ciroza, del luchaya.